buenas noches cómo están hoy es el día de la independencia de chile un saludo grande a los hermanos chilenos que están festejando ya hace una semana y lo prolongan otra otra semana más también un saludo grande y un beso a la abuela salvo que cumplió 100 años abuela un beso grandote para usted y el programa de hoy se lo vamos a dedicar a usted acuerdos de muchos años una abuela también el mallín del muerto cumplía 115 años y fuimos fuimos a hacerle una nota fue una nota maravillosa acuerdo que ese programa lo presentamos en un concurso nacional y ganamos una gaviota de oro y llevando allí en las imágenes y la nota está a esta abuela de mallín del muerto así estamos así estamos y el gobernador de chubut reelecto hace muy poco tiene sumida su provincia en un caos y en el medio de ello canallesca mente o estúpidamente pide aumento para la planta política realmente tiene la cara como vigornio pobre gente que no supo elegir su propio destino con las herramientas que aún nos brinda la democracia pobre chubut pobre de nosotros otra vez paro nacional en las escuelas hace poquitos días fue por un enfrentamiento de grupos gremiales fracciosos hoy por la muerte de docentes y no precisamente en el aula o dando o dando clase siguen los piquetes en buenos aires cuando digamos a viva voz que no compartimos la violencia los paros los cortes de ruta las usurpaciones los piquetes la vagancia cuando dejemos sin el apoyo silencioso indiferente y cobarde a esta gente cuando hablemos de un estado de derecho y se castigue la anomia las sazonadas y la prepotencia de grupos minúsculos y deselevados que pisotean nuestros deberes cuando seamos ciudadanos sin miedo en una república seria estaremos poniendo recién ahí una bisagra en la historia de mi país recién entonces tendremos una pastia respetuosa y de sus leyes con valores con dignidad con orden en democracia en paz estoy preocupado porque los ignorantes cada vez están más seguros encerrados en el cono bonaerense y los inteligentes cada vez tienen más dudas en el país abierto y ahí está la madre del borrejo estoy preocupado porque en un país corrupto se invierte la copa de la sabiduría y los brutos quedan bollando en la parte de arriba y los que saben los inteligentes son sólo borra del fondo o forro de los bombos si les gusta más estoy preocupado porque la decadencia nos va atrapando para hundirnos en el fondo del abismo al que estamos condenados por nuestro proceder estoy preocupado porque estamos destruyendo la educación la niñez la moral la dignidad y la familia estoy preocupado porque los pastores andan con la manada de lobos olvidando sus ovejas sin pensar que por mucho menos Jesús esgrimió el látigo en el templo estoy preocupado porque estamos dejando de preocuparnos condenando a las generaciones futuras a un mundo peor sí señor busque el mejor sillón póngase las pantuflas y dispóngase a ver un programa como usted un programa como la gente ya estamos de cara al viento de la asistencia cuando se duviendo